Un fuerte aplauso, a la mano No quiero sus manos No quiero pensar No quiero pensar Porque es muy corto Así que Con Valdez Tiene dinero Con Valdez Es el cafetero Con Valdez Con Valdez Allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de la sierra Un café muy fragante Si nos caminan Con Valdez Tumpieron sus manos No tiene pensajes Y es muy colombiano Es el cafetero Con Valdez Tiene dinero Con Valdez Es el cafetero Con Valdez Con Valdez Con Valdez Con Valdez Con Valdez Con Valdez En Valdez Con Valdez Con Valdez In Valdez Con Valdez Al Valdez Todos los cafetarios pudieron sus manos Es el cafetero, es el cafetero, tiene dinero Es el cafetero, es el cafetero, es el policetero Es el cafetero, es el cafetero, tiene dinero Es el cafetero, es el cafetero Y por siempre y para siempre traqueo de Marco Antonio Hernández ¡Perdón! ¡Suscríbete al canal! Y aquí están los timbales esperando pelón por siempre, por toda la felicidad, por toda la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!